Hola niños y niñas, hoy tengo para ustedes un tema que seguro te interesará, hoy te diré. ¿Por qué los monos tienen colas? Las colas en los monos son una característica distintiva y fascinante que ha evolucionado a lo largo de millones de años y desempeña una variedad de funciones cruciales. En este análisis, exploraremos las razones detrás de por qué los monos tienen colas, los diferentes tipos de colas en las distintas especies de monos y cómo esta característica ha contribuido a su éxito en una amplia gama de entornos. Las colas en los monos no tienen una única función, sino que cumplen múltiples propósitos que varían según la especie y el entorno. Aquí hay algunas de las razones clave detrás de la presencia de colas en los monos. Una de las funciones más evidentes de las colas de los monos es proporcionar equilibrio y movilidad. Las colas prensiles, que se encuentran en algunas especies de monos, como los monos araña y los monos capuchinos, son extremadamente hábiles y pueden agarrar objetos, lo que les permite balancearse de manera efectiva entre las ramas de los árboles y moverse con destreza en su entorno arbóreo. Las colas también se utilizan para la comunicación y la expresión. Los monos pueden mover y agitar sus colas como una forma de comunicarse con otros miembros de su grupo. Por ejemplo, una cola erizada puede indicar agresión o excitación, mientras que una cola relajada puede señalar un estado de calma. En algunas especies de monos, las colas pueden desempeñar un papel en la regulación de la temperatura. Pueden actuar como un mecanismo de enfriamiento al permitir que el aire fluya sobre la piel de la cola y elimine el calor excesivo. En ciertas especies de monos, como los monos aulladores, las colas pueden utilizarse para almacenar grasa. Esta grasa puede ser una fuente de energía durante épocas de escasez de alimentos. Además, las colas pueden utilizarse como una ayuda para alcanzar alimentos inaccesibles en las ramas de los árboles. La presencia de colas en los monos es un testimonio de su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de entornos y condiciones. Esta característica versátil ha evolucionado a lo largo de millones de años y ha contribuido al éxito de los monos en su diversidad de hábitats, desde las selvas tropicales hasta las zonas semidesérticas. Las colas no solo son herramientas funcionales para la supervivencia, sino que también desempeñan un papel en la comunicación y la expresión en la compleja sociedad de los monos. En última instancia, las colas de los monos son un recordatorio de la diversidad de la vida en la tierra y de cómo la evolución ha moldeado a estas criaturas para prosperar en una variedad de nichos ecológicos. Si disfrutaron del contenido que hemos compartido hasta el momento, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nosotros para explorar un mundo lleno de diversión y aprendizaje. Hasta la próxima.